La noche cierna, lento, locuridad en fin. Al corazón, la su brillo de carmín. El cazador sin tregua, vampiro y demonio, que en sus manos lleva el destino del reino. Ejército de un solo hombre, de sus ojos fuego y sangre, de las sombras donde su poder tan grande. Batallas en silencio, gritos en la mente, alucar sin miedo, enfrenta a la muerte. Inmortal y eterno, sangre es su sendero, en el filo de la noche, un destino tan certero. Ejército de un solo hombre, de sus ojos fuego y sangre, de las sombras donde su poder tan grande. Inmortal y eterno, sangre es su sendero, en el filo de la noche, un destino tan certero. Ejército de un solo hombre, de sus ojos fuego y sangre, de las sombras donde su poder tan grande. Ejército de un solo hombre, de sus ojos fuego y sangre, de las sombras donde su poder tan grande.